Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que seamos nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el caliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el caliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el caliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la humanidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este tiempo en que Cristo resucitó desde el muerto. Y con el paso a un antiguo, en tu mismo, en tu iglesia y todos los pastores que crean en tu pueblo, llevarás a la perfección por la caridad. Ser presente a estos niños que por vez primera invitas a participar del pan vivo bajado del cielo y del caliz de la salvación en la mesa de tu familia. Conseguir es crecer siempre en tu amistad y en la comunión. Dios te salve, María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve, María. Gloria, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 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 Salve María, que la hermosa, Santa María, la hermosa, Santa María, la hermosa, Santa María, la hermosa, Padre Nuestro, que estás en el cielo, Santa María, la hermosa, 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 Santa María, la hermosa Amén. 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 Vamos a decir la oración de la Santa Cruz. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción en todo corazón. De la Santa Cruz Cristo nuestra luz, pues en ella quiso morir por no revivir de nuestros pecados y del enemigo humano. Y por tanto te has de acostumbrar a asignar y santiguar haciendo tres cruces. La primera en la frente para que nos libre Dios de los malos pensamientos La segunda en la boca para que nos libre Dios de las malas palabras La tercera para que nos libre Dios de las malas obras Diciendo así por la Santa Cruz de nuestro enemigo Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bien, vamos a bendecir algunos objetos sagrados Y estas cruces que están aquí ahorita las vamos a bendecir también Miren aquí en nuestra capilla personas generosas Pues están cooperando porque todavía no las acabamos de pagar Y necesitamos para el servicio y para el culto divino Varias cosas que poco a poco vamos a ir adquiriendo lo mismo este sagrario Aquí en la capilla de la Santa Cruz no tenemos al Santísimo Sacramento Entonces queremos y con el permiso del Señor Obispo Porque se hace un trámite que nos conceda tener a Cristo sacramentado y Santísimo Aquí en nuestra capilla Por lo pronto, bueno ya se va a adquirir este sagrario Les decía, todavía no están pagados Ya personas generosas efectivamente ya aportan Pero se va a seguir haciendo esa coleta Estos son los santos óleos que también nos tenemos aquí en nuestra capilla En este estuche un poco más digno para los sacramentos Entonces de antemano pues gracias a las personas que están colaborando Que están participando para estos objetos sagrados Que son para el servicio de Dios, de su iglesia De esta capilla de la Santa Cruz Nuestro auxilio está en nombre del Señor El Señor esté con ustedes Dios que con tu palabra bendices todas las cosas Derrama tu bendición sobre estos objetos sagrados Y haz que cada vez que utilicemos para tu mayor gloria En el culto divino y en la liturgia Estos objetos nos libres de todo mal y de todo pecado Por Cristo nuestro Señor Padre nuestro Para que nos acompañen en la protección de las comunidades Y al mismo tiempo también se necesita hacer una invitación Como ya nos dijo el sacerdote que estamos adquiriendo algunos artículos para la capilla Pero todavía nos va a pagar Entonces queremos ver su apoyo Si alguien tiene la voluntad de apoyar Llegar al culto nativo para poder pagar lo que es el sagrario Y el CAI En total de El que costó Fueron 25 mil pesos 22 mil pesos Entonces Si alguien tiene la voluntad de hacer algo donativo Que lo vamos a agradecer Pues no es para mí todo No es para el gusto de aquí de la colombia y de toda la comunidad Y de antemano a las personas que ya dijeron su donativo Muchas gracias Le vamos a agradecer a todos Que ojalá es que podamos adquirir estas piezas Es para la capilla Para quedar aquí Todos los invitamos a todos para que apoyen y logremos el objetivo Y nos acompañen a la profesión para ir a dejar la cruza A los que pueden estar aquí arriba Las donaciones las pueden Los que busquen pueden hacer aquí como el tesorero del comité Señor Antonio Para todos Él es el tesorero Todos los que gusten hacer al mundo